La policía caminera realizó un importante procedimiento en el departamento de La Valleja, donde incautaron un cargamento de mercadería de contrabando que era trasladado por Ruta 8. Esto fue en horas de la mañana del pasado domingo, cuando interceptaron un camión ocupado por dos hombres de 38 y 48 años, oriundos de la ciudad de Chuy, que transportaban arena. Luego de una inspección por parte del personal del destacamento de Minas, encontraron un doble fondo donde traían escondida mercadería de procedencia brasileña sin la documentación correspondiente. En total se incautaron 57 botellas de whisky, 120 botellas de cerveza, 48 latas de bebidas energizantes, 768 latas de cerveza y 200 pares de chinelas. Los dos autores fueron llevados ante la Fiscalía de Turno, donde quedaron emplazados, mientras que lo incautado tiene un valor comercial de 204.648 pesos uruguayos en el mercado, de acuerdo a la valoración de la mercadería realizada por la Dirección Nacional de Aduanas.